Soy el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate Mándalos que luchan con piedras y arde, es muy fácil que la ley los mate Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate Salí de mi casa por un sueño, de momento mi corazón ya no late Gloria, Ismael se sentó en uno de los costados de la cárcel a conversar con Gloria Ocho largas semanas de reclusión habían transcurrido, cada vez que iba a visitarla lo recibía con mayor entusiasmo Le contaba en detalle las cosas que hacía durante la semana y dejaba anotar una moral alta y fina No volvió a hablar de política, todo intento que realizaba para que hablara sobre temas que a él le habían convirtiado a interesar Ella los evadía de tal forma que a Ismael le ha penado a insistir en la conversación Algún día voy a escribir una novela, le dijo Gloria a que ya está La cárcel termina convirtiéndose en una gran escuela Cuando uno es capaz de asimilarla como debe ser, acá se piensa mucho sobre lo que ocurre afuera Lo que le permite a uno racionalizar mejor las experiencias También se aprende bastante de la vida de la gente Las reclusas cuentan historias que uno apenas alcanza a creer por la sinceridad con la que lo hace y el sentimiento que le pone Uno a veces idealiza la pobreza, pero cuando tiene la oportunidad de conversar con ellas se da cuenta de que no cabe en la imaginación No es sentir dolor de la hambre solamente, es padecer la angustia que ese dolor produce Lo que la hace intolerable, lo que la desquicia El dolor físico es soportable cuando se desconoce la causa que lo produce Pero cuando se sabe que el dolor de estómago de mis hijos es causado por la falta de alimento, eso enloquece El pensamiento se sale de los cánones establecidos por la sociedad para buscarle solución al problema que ésta no ha sido capaz de dar En la insatisfacción de las necesidades está la cuna de la delincuencia Ismael la sintió hablar con interés, con sentimiento, como si las palabras le salieran del alma y la razón se las aprobara Había tanta fuerza en ella que él apenas alcanzaba a escaparsele al entusiasmo con que expresaba las cosas para contemplarla Cada fin de semana había cumplido puntualmente la cita que la vida le había colocado en esa cárcel para buscar en ella la necesidad de sentimiento que tuvo desde siempre No se sentía obligado a hacerlo, algo más grande que la obligación que lo llevaba allí La necesidad de verla, de experimentar esa sensación extraña que le producía oírla hablar como si la vida misma lo estuviera haciendo Hemos organizado con otras compañeras un grupo de estudio y de trabajo que nos va a proporcionar muchas y muy buenas experiencias Te voy a encargar un poco de material que vamos a necesitar Hemos reunido la plata entre todas, bueno, si no es mucho inconveniente Ninguno, me gusta verte con tanto en la misma, no sé cómo me comportaría en una situación semejante Bien, seguramente lo harás muy bien, sabes que en estos días me puse en tu lugar Es una situación difícil la tuya, uno termina por encontrarle sentido a la estadía acá Así no la tenga, pero me preguntaba qué es lo que te mueve a ti a venir cada fin de semana a visitarte Una sola cosa, que tú No seas tonto, hay miles de mujeres que podrían darte más de lo que yo te doy y sin causarte tantos problemas Ninguna lo haría como tú Para mí, venir a visitarte no es un problema, es la satisfacción de una necesidad Definitivamente eres especial Dime una cosa, ¿realmente existes o eres apenas un sueño? Porque si es así, no quiero despertar nunca Las cosas que se te ocurren Yo no soy tan bueno como aparento, más bien soy un poco malo Lo vestido de oro Solidaridad silvestre la llamamos nosotros ¿Nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los que miramos el mundo en forma diferente No sabría cómo explicártelo Digamos que los que empujan el carro del cambio ¿Qué es lo que tienen ustedes de especial que no tengamos nosotros? Nada ¿Y entonces? Y entonces me consigues el material y me traes el martes Yo estoy pendiente de que me lo hagan llegar Esa manera tuya de esquivar la conversación de ciertos temas Esa manera tuya de mirarme ¿Qué tiene de raro? ¿De raro? Nada ¿De tierno? Mucho Te quiero No te creo No importa ¿Te quiero? Sin que me creas En nombre de todas las víctimas soñadoras Dios los perdone si existe No olvidamos que mataste un hermanito Un colombiano estoy muy triste Un colombiano de los tuyos Que separo por lo tuyo y no entendiste